Pero yo no voy a preguntar por el volcán, le voy a preguntar por una cosa que tiene que ver con el volcán. 10 millones de euros para la gente de La Palma, para ayudarlos cuando han perdido sus casas, han perdido sus trabajos, han perdido todo, y ahora Pedro Sánchez va a dar 200 millones de euros para lo que los ninis jueguen con los videojuegos, que puedan comprar videojuegos, que puedan ver Netflix. Un minuto para esto. Bueno, un poco más de un minuto, es que eso me parece un auténtico disparate, por un lado. Por otro lado, eso no es lo más grave, es que ahora para sacar unos presupuestos infectos, porque los presupuestos que han sacado, luego... Pero luego lo haremos de los presupuestos. Pero es increíble, es que nos va a costar miles de millones que le va a tener que dar a la organización criminal que dio el golpe de Estado en Cataluña y a los separatistas vascos. Es que es de vergüenza. Ahora, hay una cosa en la que no estoy de acuerdo con el vulcanólogo, que ha sido muy claro, de su admiración por lo tranquilos que es la gente de Palma. Pues miren, desde aquí le digo, dejen de ser tranquilos, pero no la gente de Palma. Las Islas Canarias. Pero ¿por qué no salen ustedes a la calle? ¿Por qué no salen a la calle los canarios? Es que, ¿cuántos canarios...? Miren, los señores del PNV, que es una cifra que tengo en mente, con 300.000 votos, tienen cinco o seis escaños, por un desastre de los padres de la transición. Que, como decía Camilo José Cela, si hubieran tenido vergüenza y honor, se habrían pegado un tiro. Bien, bueno, es que 300.000, en Canarias hay muchísimo más. Entonces, señores canarios, movilícense ustedes, movilícense, no solo los de La Palma. En La Palma hay 100.000. Me decía hace un momento que, pero es que en Canarias, no sé cuántos, no me ha dado tiempo a mirarlo, pero desde luego muchísimos más que los 300.000 miserables votos del PNV, que nos llevan chantajedando 40 años a los españoles, que se llevan 14.000 millones de euros al año, ya no son los 200 millones de los jueguecitos. Es una estafa y una golfería. Pero, señoras y señores, la culpa la tienen ustedes. En este caso, los canarios. Salgan ustedes a la calle. Los de Palma no podrán, porque bastante tendrán con conservar la vida y sus bienes. Pero, en Tenerife, en Las Palmas, en el resto de las islas, ¿por qué no han salido en manifestación a la calle contra este gobierno de insensatos y de hijos de Satanás? Ahora van a contemplar cómo riegan de millones a los catalanes y a los vascos para que les aprueben los efectos presupuestos y seguro que se van a quedar en su casa. Entonces, ¿qué quieren que les diga? Al final del día, y perdonen que lo diga, pero es que tienen lo que se merece. Igual que tenemos el resto de los españoles, que todavía, con esta crisis energética brutal que tenemos, y todavía no han ido a manifestarse ante Moncloa, a acercar Moncloa. ¡Ahora! ¡Ahora!